Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Jornadas frías, algo inestables y algunas que otras lluvias se registraron durante el principio de la semana. Para el resto de la semana, Pedro Centurión aclaró que no habrán lluvias, pero sí las temperaturas seguirán bajas. Para el día jueves vamos también todavía a tener un día todavía más fresco aún en la temperatura mínima. Se estima una temperatura mínima de 4 grados y una máxima un poquito más alto que estaría más de los 17 grados. También el cielo vamos a tener con nubosidad variable y para la tarde también mañana y tarde, pero vamos a tener un solcito en forma intermitente. Para el día viernes un poquito irá mejorando la temperatura, aumentando paulatinamente. En la temperatura mínima estimaríamos una temperatura de 8 grados y una máxima de 19 grados y se está poniendo un poquito mejor. También con cielo parcialmente nublado, pero ya vamos a tener un sol más a pleno. Para el día sábado ya vamos a tener un día mejor para disfrutar, para el que le gusta pasear o estar en su casa. Una temperatura que andaría mínima entre los 10 grados y muy poca nubosidad. Y una máxima que no estaría más de los 21 grados. Pero lo bueno de esto es que no tenemos pronosticado ningún tipo de lluvia. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30. ¡Suscríbete al canal!